Por un adeudo de alrededor de 3 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad, el Gobierno Municipal de Lázaro Cárdenas se quedó sin luz. Por su parte, el tesorero del Departamento Municipal, Jesús Soberano Ramírez, confirmó que la deuda continuará y el servicio no será restablecido porque no se tienen los suficientes recursos para cubrir el monto. La situación también abarca las demás dependencias y servicios que ofrece la Alcaldía, resaltando que no se tiene en un plan de pagos trazados para evitar la inactividad total de las funciones gubernamentales. La deuda a la que se hizo acreedor el presidente municipal, Rogelio Ortega Camargo, no se saldará ni con los proyectos implementados como el cobro de predial y licencias a negocios. Por ende, el adeudo millonario requerirá de la desesperada intervención del Gobierno del Estado.